De manera que aquí les presento al próximo alcalde. Gente de San Francisco, yo les prometo que en enero apenas me posesione, habrá empleo y comida para todo el mundo. Y lo quedará un suelo desocupado, ¡se lo prometo! ¡Suscríbete al canal! Vengo a contarle la historia de la calde de mi pueblo, cuando Dios que va atendiendo, ofreció el cielo y la gloria. Vengo a contarle la historia de la calde de mi pueblo, cuando Dios que va atendiendo, ofreció el cielo y la gloria. Voy a hacer un cambio profundo, para ayudar al pueblo entero. Le prometo que en enero habrá puesto para todo el mundo, no lo sacate, soy embutero, voy a nombrarte, pero en enero. No lo sacate, soy embutero, voy a nombrarte, ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¿Cuánto me va a desocupar? ¡Ya se te ríe! ¡No se vaya, no se vaya! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre esa maña! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¿Y aquí por un limón tan grande, en el que me metió yo? Esperando que el alcalde, cumpla lo que me ofreció. ¿Y aquí por un limón tan grande, en el que me metió yo? Esperando que el alcalde, cumpla lo que me ofreció. Mucho hombrecito es tramposo, me tiene desesperado. Ya tengo el pelo ganoso, esperando al condenado. Todos los alcates son embutero, voy a nombrarte, pero en enero. Todos los alcates son, son embutero, voy a nombrarte, dice, pero en enero. ¡Abre, abre, abre, abre! Un día me dio una cuneta, porque me quería ayudar Le mataba toda la cuenta, pa' que no fregara más Un día me dio una cuneta, porque me quería ayudar Le mataba toda la cuenta, y ahora no puede pagar Aquí la tiene Carlos Mesa, la tiene Licho Torito Juan Espinoza la hizo, y el ripiao botó la cuenta Todos los acates son embuteros, voy a nombrarte, pero en enero Todos los acates son embuteros, voy a nombrarte, dice, pero en enero Un día me dio una cuneta, y ahora no puede pagar Un día me dio una cuneta, y ahora no puede pagar ¡Van a la cuneta, ven a la cuneta! ¡Van a la cuneta, ven a la cuneta! ¡Van a la cuneta, ven a la cuneta! Gracias por ver el video.